Ahora que llegó JetSmart, habría que repensar algunas cosas. Niños, miren, miren, miren un JetSmart. Si hubiésemos volado con ellos, como le dije a tu papi, que habríamos llegado. ¿Y cuánto falta? Para que el papá despabile. Dicen que valen lo mismo que el bus. Lo mismo, 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 mismo. Y si no llevas equipaje, no pagas por el equipaje. Sí, mamá. Y si no pedís comí a bordo, no pagáis comí a bordo. Sí, las bolsitas de menino hablan. ¿Y vos creís que la putaca de ellos flota? ¡A lo mismo! Con JetSmart vuelas por el precio más bajo que puedas encontrar. Por eso, antes de comprar, tenís que comparar. Vuela más, paga menos. JetSmart. Vuela Smart. JetSmart.